El rey Juan Carlos no se ha trasladado a ningún sitio desde que se decretó el estado de la de alarma en marzo. A diferencia de su hijo Felipe, el rey Juan Carlos no ha salido del palacio de la zarzuela, después de todo sigue siendo su domicilio. Allí, en el tercer piso, el rey Juan Carlos se había quedado solo hasta que se le permitió recibir de vez en cuando a su hija, la infanta Elena. Ante el silencio de Felipe, la otra hija del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, ha sido quien se encuentra dispuesta a recibir a su padre en su vida. Pero la noticia que ilumina la cara del rey Juan Carlos es la que le han dado sus amigos incondicionales quienes están juntando dinero, así como lo leen, para defender a su gran amigo. Cualquier opinión que demos se va a manipular. Se encuentra tranquilo. No me extraña que haya un grupo de empresarios que quieran contribuir a su futuro. Me parece justo que lo hagan. No se le puede dejar como si fuera un perro sin dueño, manifestaron. La fuente citada por el diario El Mundo indica que los amigos del rey Juan Carlos reunirán dos millones de euros y es que debe abandonar zarzuela. El dinero será para el alquiler de una vivienda en Madrid y para con... ... ... ... Gracias por ver el video.